Buenos días, mi nombre es Jaime Alberto González Peregrina, médico veterinario y entrenador profesional. Te invito al primer día de entrenamiento de una perrita Laza Apso. Que no te engañe su tamaño ni su carita porque fueron de los primeros perros que se utilizaron como guardianes. Con un tirón firme iniciamos nuestro adiestramiento 3422 en la ciudad de Querétaro. Ella va a estar en español. Como siempre iniciamos círculos grandes conforme a las manecillas del reloj para que a la perrita, se llama Molly, se le facilite seguir nuestra inercia. El collar en la base del cuello totalmente abierto a la altura de nuestra pierna. No le vamos a permitir a Molly olfatear, orinar ni defecar. Muy, muy bien. Muy, muy bien. Los primeros perros que se adiestraron fueron de militares. Esa es la razón por la que van del lado izquierdo para que no interfieran con el manejo del arma. Muy, muy bien. Eso es. Muy, muy bien. Estos perritos se caracterizan por su pelaje y por su tamaño. Erróneamente se están clasificando, se han clasificado como perros de compañía. Son de los primeros perros, como te comentaba, que se utilizaron para la guardia. Son originarios de la Lhasa. En el siglo XIX a.C. se utilizaban para proteger los templos budistas. Se le atribuyen muchas características, tanto físicas como de temperamento, de los leones. Se decía que Buda influenciaba sobre los leones y que le atribuyó esta característica a estos chiquitines. Los perritos que hacían mancuerna con los mastín para proteger los templos. Los mastines protegían el exterior y ellos protegían el interior. También se tiene la creencia que muchos de los sacerdotes reencarnaban en este tipo de perros para seguir cuidando de su templo. Fueron trasladados después a China, donde se empezó a cruzar para... Se dice que de aquí salió la raza Shih Tzu y el Pekinés. En el siglo XX ya trasladado a Europa. El que se ha vuelto más popular es el Shih Tzu por su carácter tan amigable. Estos no te confundas, son un poco huraños como buenos protectores. Los tienes que socializar desde temprana edad, sobre todo con perros. Los dueños con los dueños son muy amistosos, pero mucho cuidado con las personas que no conozcan. Tienen un ladrido excesivamente alto. A dale. Pues en ciudad te recomiendo controlar este ladrido. Punto. Muy bien. Bien, bien, bien. Estaba leyendo de estos nuevos entrenamientos. Como todos te recomiendan, en todas las razas es lo mismo que te recomiendan el adiestramiento en positivo. No puedes, te insisto, luchar con conductas autorreforzantes a base de premios. Si nos están indicando que esta raza es muy ladradora, es una conducta que por sí misma le causa agrado. Entonces no puedes quitar eso con algún premio. Ándale. Nos tenemos que bajar al entendimiento de los perros. Ellos, a base de la agresividad, establecen normas de disciplina. ¿Cómo nos estamos bajando a este entendimiento? Por medio del collar de impacto. Cada vez que hace algo indebido, tiramos de nuestra correa y la argolla simula una mordida correctiva. Entonces, tomamos una línea recta para empezar las medias vueltas. Las medias vueltas son para evitar que nuestro perro luche por la caminata. Esas ideas que nos están inculcando, que los perros hay que sacarlos todos los días, que los perros salen de paseo. Los perros no salen de paseo, ellos salen de cacería, teniendo como objetivo el que llega primero, come primero. Perritos que nos ganan la caminata, nos ganan las puertas, en el caso de Molly, nos ganan las escaleras o nos arrebatan el plato de comida. No. Las medias vueltas las vamos a dar en un principio con tres mordiscos. Junto. Con la finalidad que Molly empiece a poner atención a nosotros. No me gustan los perros que van cautivos a la mano. A ver a qué os le vas a dar el bocado. Junto. Estos adiestramientos supuestamente, bueno yo les digo supuestamente en positivo, no me gustan. Para trabajar un perro a base de comida, se recomienda, junto, dejarlo sin comer de 12 a 14 horas antes de un adiestramiento. Eso le quita todo lo positivo a una técnica. Junto. Molly ya viene bien desayunada, a lo mejor va a defecar, que es su primer día de entrenamiento. ¿Vente? ¿No? Muy bien. Cada vez que demos media vuelta le vamos a pronunciar la palabra junto. Eso es. Muy, muy bien. Muy, muy bien. Ándale. Bien. Eso es. Escucharás mucho ruido a nuestro alrededor. Esa es la idea de trabajarlos el primer día en vía pública. Aquí podemos detectar dónde tenemos que enfocarnos durante su entrenamiento. Junto. Bien, Molly. Muy bien. Muy, muy bien. Quitarnos esa idea que el adiestramiento tradicional, punto, es un maltrato hacia los perros. Muy bien, ¿eh? Muy, muy bien. Si vamos bien, punto. La mano izquierda la soltamos para que abra totalmente nuestro collar. Mano izquierda es para acariciar a nuestro perro. En este caso, bueno, está muy chaparrita la perrita. Acariciar un perro, punto, tiene dos finalidades. Primera, obviamente que el perro va a gusto. Y segunda, así marcamos jerarquías. Punto. Perritos como Molly, que no se dejan acariciar, empiezan a mordisquear las manos del dueño. Bien. A ver, Molly. Muy, muy bien. Esta mucha parrita la tenemos que animar verbalmente. Junto. Esa es la Molly. Muy, muy bien, Molly. Le añadimos el cambio de ritmo. Vamos. Más rápido. A ver. Ese es. Más despacio. Muy, muy bien. Junto. ¿No? ¿No? Junto. Ahorita que hay niños en la literatura, la mayoría de la literatura sobre esta raza, te recomiendan que no son para niños. Junto. Andale. Los ven como una amenaza. Vamos a enseñarle a Molly, que no tiene por qué ladrarle a los niños. Punto. No. El no. Y el golpe con el tirón. Bueno, seguimos con las cambios de ritmo. Vamos más despacio, más despacio, más despacio. Muy bien. No debemos de necesitar ningún jalón para detener a nuestro perro. En todas las órdenes estáticas, nos esperamos un momento para hacer tranquilo al perro. Con un tirón firme, reiniciamos la caminata. Junto. Muy bien, Molly. Muy, muy bien, Molly. Ándale. Junto. Ándale. Muy bien. Rápido de ritmo. Más rápido. Más despacio. Con el cambio de ritmo te puedes dar cuenta. Punto. Si tu perro va atento a ti. Bien. Muy bien. Muy, muy bien. Sus patitas no deben rebasar nuestros pies. Hacemos de cuenta que estamos en una esquina. Esperamos a que pasen coches. Y cruzamos la calle con el cambio de ritmo. Punto. Bien. Aceleramos. Muy, muy bien. Punto. Eso es. Muy, muy bien. Ándale, Molly. No te me quedes. Ándale. Muy bien. Punto. Ándale. Esa es la Molly. Muy bien. Cambio de ritmo. Muy bien. Cualquier otro perrito se sentaría. Pero estos traen bastante carácter. Sentarse y dar la patita, te recuerdo, son reflejos de sumisión, de un perro temeroso. Punto. Ya que nos está trabajando bien los cambios de ritmo, podemos intentar las vueltas hacia la izquierda. Como se dan las vueltas hacia la izquierda, vamos caminando con la perrita, disminuimos la velocidad y le metemos la pierna. En un principio, a lo mejor tu perrito va a topar con tu pantorrillo, con tu rodilla. Es cuestión de que vaya guardando la distancia. Muy bien. ¿Tiempo? Trece minutos. Trece minutos. Muy bien. En trece minutos, Molly aprendió a utilizar el collar de impacto. Que no te dé miedo a utilizarlo, utilizando correctamente, no significa ningún maltrato hacia tu perro. No. Tengo clientes que me comentan que en veinte, treinta minutos aprendieron lo que en otros cursos en tres meses. Trece minutos. Muy bien. Cambio de ritmo. Vente, Molly. Vente. Vente. Muy, muy bien. Eso es. Bien. Muy, muy bien. Junto. Bien. Salchicha. Bien. Muy, muy bien. 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 Vamos a intercalar las vueltas hacia la izquierda con las medias vueltas. Bien. Punto. Pon atención. Ándale. Ándale, Molly. No. El no para todo lo que haga mal. No. Muy bien. Punto. El no es imperativo. Ándale, Molly. Eso es. Luego, luego, cambiamos el tono de voz para que nuestro perrito vaya contento. Ándale. Muy bien. Los perros, más que idiomas, entienden tonos de voz. Ellos comprenden tres tonos principales. Punto. El tono de orden es un tono firme. No. El tono de regañas es más enérgico. Y el tono de felicitaciones es un tono cordial. Junto. Eso es, Molly. Se tiene la creencia que entre más estricto le hablemos a un perro, mayor caso nos hará. No queremos un perro que nos haga caso por miedo. Muy bien, Molly. Eso es. Muy, muy bien. Bien. Junto. Ándale. Estamos integrando los grupos de entrenamiento, aquí en la colonia San Carlos. Vamos a iniciar todos los domingos con dos horarios. De 9 a 10 de la mañana. Y de 10 a 11. Tenemos todos los niveles. Los niveles avanzados. Los básicos, obviamente. Y los más importantes. Junto. Los cursos correctivos. Si mandaste a adiestrar a tu perro y no quedaste a gusto con los resultados, a lo mejor, junto, te podemos ayudar. Ándale. Muy bien, Molly. Total seriedad, total respeto, tanto para los perros como para los propietarios. Me pasaron un video hace ya meses, junto, un entrenador gritándole a una jovencita, la cual no entendía cómo enseñarle a tu perro, junto, la orden de sentado. No se me hizo correcto. Pobre muchacha. Estaba hasta temblando. Fuera el papá de esta muchacha, yo sí me hubiera puesto pinto al entrenador. Junto. Como les digo, muchas veces creemos que ser entrenador es venir a gritonear tanto a perros como a propietarios. Junto. Muy bien. Junto. Junto. Bien. Muy, muy bien. Los te invitamos todos los domingos. No. 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 No me estorba, eh. No te preocupes. Esa es la idea. Que esta perrita se acostumbre. No te preocupes. 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 Que nos dicen que nuestro perro tiene que andar sometiendo, conociendo a todos los perros que se le crucen. Y son perros que les crea esa ansiedad de ir a someter a todos los perros. Y después puedes convertir a un perro con problemas de sobreestimulación o un perro agresivo. Retomamos la línea recta para trabajar los pasos laterales. Andale. Pasos laterales, como si nos subiéramos a una banqueta sin dejar de caminar. Junto. Vente, Moli. Eso, eso. Muy, muy bien, Moli. Andale. Junto. Media vuelta. Junto. Bien. Andale. Junto. Andale. Con atención. Y estamos sobre la misma línea. Bien, Moli. Junto. Andale. Junto. Bien. Junto. El Shih Tzu es todavía un poquito más rápido para entendimiento. Andale. Junto. Paso lateral. Siente mucho cuidado en no pisarlo. Paso lateral. Y estamos sobre la misma línea. Muy bien. Andale. Junto. Eso es, Moli. Muy, muy bien. Paso lateral. Vente. Es eso. 20 minutos. Estamos llegando a la marca de los 20 minutos. Junto. Un perro no tiene más de 20 minutos de atención. Está de más darle horas y horas. Hay que tener muy, muy presente esta marca en perros adultos. Junto. Y sobre todo, perros con problemas de agresividad. Te puedes llevar un buen mordisco tratando de forzarlo. Luego, luego tú te puedes dar cuenta en la actitud del perro. Junto. Empieza a mordisquear, ya sea las pantorrillas o la correa. Empieza a lamerte las manos con la finalidad de empezar a medir dónde va a hacer la agresión. Junto. No hay que hacernos los valientes. Esto no es un programa de televisión. Aquí hay que pecar de prudentes. Junto. Bien. Andale. Muy bien. Junto. Muy bien. Muy, muy bien. Junto. ¿Qué pasó? ¿Ya te cansaste? No. ¿Retomamos las medias vueltas? No. ¿No? Nos vamos a obligar a Molly. ¡Ey! ¿No? Ese es Molly. Ese es la... Muy, muy bien, Molly. Muy, muy bien. Ese es. Retomamos las medias vueltas. Junto. ¿Se parece canela? Junto. Andale. Bien. Muy, muy bien. Para el simple caminado hay más de 15 ejercicios por trabajar. Que no te urja o que no le urja a tu entrenador irse a otras órdenes si el caminado junto todavía no lo realiza. Ayer me marcaba una persona con un pitbull que quiere ya cursos de protección y me dice que solamente le falla el caminado junto, que se jala y que se abalanza sobre las personas. Junto. Con las vueltas inversas. Con las vueltas inversas. Con las vueltas inversas. Con las vueltas inversas. Caminando, Molly hacia la derecha y yo hacia la izquierda. Andale. Estos ejercicios. Junto. Son con la finalidad que cuando estemos en la orden de venir hacia nosotros, Molly sepa colocarse, no, en su posición, que es de nuestro lado izquierdo. Muy bien. Andale, Molly. O sea, vueltas inversas. Junto. Andale. Reforzamos las vueltas inversas. Con la... Junto. Andale. Con la marcha hacia atrás. Entonces, caminando con Molly. Empiezo a caminar hacia atrás. Junto. Ella automáticamente ahora se va a ir de nuestro lado derecho. ¿Ven? Si yo reanudo otra vez hacia el frente, tiene que volver a su posición original. Muy bien. Muy, muy bien. Andale, Molly. Punto. Andale, Molly. Esa es la Molly. Esa es la Molly. Esa es esa. Ya vamos a acabar. Esa es. Esa es Molly. Esa es la Molly. Bien. Punto. Muy, muy bien. Nos estorba un poquito el cordel de seguridad. Pero como no son perros que no son de nosotros, son los primeros días, no sabemos cómo va a reaccionar. En dado caso que se llegara, junto, a soltar el collar de impacto, lo tenemos sujeto con el collar de seguridad. Si es un poquito incómodo porque se va, se va atorando con el otro collar. Muy bien. Andale, 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 Molly. Esa es. No. Punto. Bien. ¿De marcas 25? 25, güey. Punto. Este perrito todavía da para mucho, pero vamos a darle unos 25, 27 minutos. Retomamos las medias vueltas que se le facilitaron bastante. Punto. A lo mejor el día de mañana empezamos con las órdenes estáticas. ¿Cómo se empiezan las órdenes estáticas? Se empieza con el sentado a dos manos. ¿Sentado? Estoy sentado. Estoy sentado. Posteriormente a una mano y finalmente lo va a hacer a la voz. Punto. Hay que saber madurar las órdenes. Infinidad de perros que nos llegan. Perros que han cursado hasta tres meses en un centro de atrevamiento. Y se le sigue trabajando a puros tirones. ¿Qué sabe hacer? Que tendría que, así, ella tendría que. ¿Así se sienta? O sea, ahí. ¿Ves? Pero. La tengo, o sea, antes, si yo la traigo aquí. Pero con jalón, tres meses de adiestramiento y le tienes que jalar para que se siente. Se senta. Ella lo está haciendo por sumisión. Por miedo. Punto. Muy bien. Bueno. Con esta última vuelta terminamos el primer día del curso básico de esta cachorrita, de este perro león. Muy bien. Terminamos por hoy. Y vamos con el que sigue. Muy bien, mole. Muy bien.